Vamos a ganar un tema para todos nuestros canales a la mera que están allá en el gabacho y que quiero dedicar un tema homenaje a ellos se llama la segunda parte de un poblano en Nueva York Caballeros, 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 vamos buscando pareja los chamacones, ustedes ya también tienen que bailar, carnales si no, ¿cuándo van a aprender? Que bailen como los de León o los de San Luis Potosí sin pareja, licenciados, échale sabor, licenciado La segunda parte de un poblano en Nueva York Hay bastantes mujeres bien guapas Caballeros, llévelas a bailar Quiero verlas bailar Se da igual hermano, un saludo Al macho Si emociono morro y ponkis El perro Toda la género te desquita la piel El género te desquita la piel Chavito en el aguano Póndeme la realicencia El cabeza de explosión Saludos a Nueva York Gabriel Juárez Álex Juárez, Jacqueline Juárez Unos bandas Esos tamborcitos Cuantos Y la guitarra Sonido a la ranita Mi compañero Sonido a la ranita Mi amiguitos ¡A la Cui-Quis! ¡Hermosa socio! ¡A la Cui-Quis! 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 ¡A la Cui-Quis!